Hola, ¿cómo están? Bien, espero que estén yendo bien. Hoy venía con un video que quería mostrarles que es lo que estoy haciendo, ¿bien? De momento lo que estoy haciendo es un videojuego que básicamente va a ser un tributo a todos los que son los mata-marcianos, los shooting-ups, básicamente que la idea en principio sería hacer un juego que, por niveles que vaya introduciendo todos los elementos típicos de los mata-marcianos, ¿bien? Entonces empezaríamos con un nivel básico como ustedes están viendo aunque todavía tengo que hacerlo uno más básico todavía que sería empezar desde lo que es Space Invaders, que son marcianos y con disparos pero sin power-ups, ¿bien? Como ven, el juego hice dos versiones o sea, se puede jugar de a uno o de a dos ¿bien? La idea es que a medida que vayan avanzando va a ir saltando entre los juegos ¿bien? Después ya tendría algo más tipo Galaxian o Galaga que serían enemigos de diferentes tamaños o de diferentes colores que dan diferentes puntos ¿bien? Y el siguiente nivel ya sería algo más el estilo de Defender que en vez de ser el movimiento horizontal ¿bien? Serían vertical ¿bien? También ustedes también lo van a ver ahora es que hay voy a poner jefes de pantalla ¿bien? Es un personaje más grande que tiene cierto movimiento ¿no? La gracia es también que el movimiento se vaya vaya evolucionando también ¿no? entonces sería eso en sí de momento tengo poco y es lo que ustedes viendo ahí bueno, ahora sí hasta luego ¿bien? 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 ¿bien?